qué tal amigos bienvenidos de nuevo aquí al canal tenemos un nuevo vídeo pues vamos a estar checando nuevos decks que nos han enviado algunos saben que están vetados por ejemplo el deck de corbold y el deck de dónde está dónde está el de yetmi ya los hemos visto muchas veces y que lo lamento no puedo revisar eso en fin o sea los contestó pero no voy a hacer vídeo ya de esos vamos a checar el de ángel que nos envía moquis ok felicitaciones saludos este en fin en fin en fin este también vamos a ver el de para acercar ok es el de alela alela tokens y vamos a estar checando el de jabo muchos intentos de crear un mazo de aristócratas que funcione es el secreto la aristócrata no funciona en fin vamos a estar checando estos decks comenzamos con el de modis es un comandante que a mí me gusta en cierta medida porque no necesito que bajes criaturas y qué bueno que no las tienes puedes poner algunas que tengan efecto de tv como cabo lengua de fuego y de ese tipo pero con este limpia en la mesa constantemente entonces se me hace una buena carta porque es control rasgos en fin chanda güey que del inferno está bien acto blasfemo perfecto book burning a menos que no jueguen este tipo de cartas de que a menos que lo pueden que decida hacerse daños pasa esto no va a funcionar y de hecho para qué quieres esto se va a mirar 6 no te sirve es una basura quítala por favor prohibit igual basura te van a las tres cartas te van a hacer combo no 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 funciona aquí tener estas cartas realmente no funcionan reacción de cadena está bien que pinche para que desde el sector de tres vidas para obligar a las tres vidas suena interesante pero al mismo tiempo hay mejores cosas que puede hacer y más escalables no necesaria cuta ribos aquí sonar una cosa más escalables pero muy bien y después es que todos pierdan vidas están muy bien de repetición nada mal de red por nada mal ex anguina ok está bien evento extinción extinguir toda la esperanza no está mal king wave está bien no esto no yo sé que es una carta phone pero no no vale la pena que la juegues si quieres hacer esto medianamente jugable tienes que quitar esto es un hueco enorme del deck porque depende del azar y si va a funcionar pero en ocasiones la mesa va a estar sola mejor jugar cartas que te den ventajas como la arena pidexiana ya sé que le ha aventado mucha mierda la arena pidexiana pero aquí si te funciona porque el campo está tranquilo es un deck lento mana geyser ok mob verdick cada jugador secretamente vota no nos sirve obliterate tendrás que tener más encantamientos para que funcione en mi opinión rinus pad excelente no está mal buena idea existe spotlight no deje este tipo de cartas que el oponente elige su peor situación al final del día elige lo que más le convenga a él no no es tan buena idea entiendo que aquí ganas el control de una captura pero están limpiando la mesa tan seguido que no hay sign in blood ok está bien siphon mine no juegues esto no es un deck de descarte siphon soul para que a que le tienen miedo es que quiero ganar vidas juego un látigo de erevos y ya un látigo de erevos algunas criaturas pega se acabó tormen of hail fire está muy bien te pro extorsion es porquería no juegues esto insisto no le den la posibilidad al oponente de elegir cosas tyrant choice este es un poco mejor pero bueno está un poco mejor porque va con la temática de de tu deck de que pierdan vidas o sacrificen un mono pero en un campo que está medio lleno pues no world fire a lo mejor le puedes poner el infamous cruel claw para buscar algunas cartas estaría cool ve débil está bien blood pack muy débil brillo las excelentes dar ritual no es un de tormenta ya sabrás tú prefiero una piedra de maná darkness una foca que estamos jugando a protegernos limpia la mesa dash hoax porquería no puedes esto insisto las cartas que dejen en el eje del oponente no son buenas elige tú vale multi influence counter a menos que no lo va a ser el precio de progreso aquí es donde estás bien caños por cano básica excelente tiene muchas montañas en ratos charme está bien terminé y wittering torment nada mal ancon mí será que está bien un socio el castigador podría ser mana barbs aquí ya lo estábamos viendo el hoy dinero ese tipo de cosas está bien 5 está dos años al que pierde una creatura perfecto defensa que ok no está mal aunque necesitan meterte más velocidad del deck en mi opinión está todo el dios faraón está bien y su ley chancel no juegues a jugar impuestos de aquí no es tan buena idea mixto no juego removal y ya sol negro mejor en minecraft que está bien mox amber para que por una piedra de dos manas y ya o sea cuántas cosas legendarias tienes si tienes dos mogis y chándar otra de hermana nunca no juegues esto eso el ring está bien guardo bones me o sea realmente es una carta que no creo que aporte mucho black market excelente idea para que limpiar más la mesa los chifras ediciones combo y más tutores burning sands está bien porque si haces un efecto armageddon para que jugar más limpia mesas y y no jugar book burning sale cita de la del dolor no está mal jabón festival está bien impaciencia está bien pero insisto más control y fue cuando está bien por lo de bones decente precio de la gloria es que no quiero que también en mi turno lo van a hacer en su turno y van a destruir todo hay mucho cuidado no es una carta muy sobrevalorada realmente necesitará hacer combo con esto para que se asusten repercusión está bien hay que hacer más daños limpia mesas en forma de daños como hora de la devastación son buena idea smoke no pueden regresar más de una creatura durante su fase a que tienen miedo no crees esto después de un play los contrarios de cambia forma está muy bien depende del metafuego 20 twitter está interesante pero como que necesitan limpia mesas y no cartas para evitar que jueguen que returas porque las van a eliminar what all nada mal y boom reflexión responde de algún combo para quitar la mitad de las vidas en las estás bien y en las estás bien puedes jugar calle rich sanitario para jalar y descartar todos la que pone tesoros este tres o baúl algunas las con habilidad será buena puedes bajarle unas dos montañas o unas tres y poner lanzas y incoloras que te ayuden seguimos con el deck de bail en the game maker ok bail en the game maker pega más de lo que cuesta tapear dos toques de interesados que controles la humana de cualquier color tape a estar escalas una tapas cuatro pones tres contadores más uno a uno en bail en gana trampol un deck de tokens hay que jugar cosas que pongan tokens y no me refiero a no intento y esto es una carta mucho revalorada pero bueno que la quieres jugar adelante para mí es un hueco enorme en deck de tokens porque porque es una carta win more pero bueno este campeón del sol está bien adeline está bien a ni empacar no está mal la lechuga que está bus que tienes el combo como infinito tienes el combo adelante si no innecesario a ver del paraíso no entiendo por qué estarán cortes aquí es que es un efecto stacks no les importa no es un deck full stacks no es necesario coluctor ofi si es un deck que castiga artefactos en estos artefactos no te molesta tanto no es mala idea sin embargo considera eso se depende del metafuego a veces no va a ser nada el chico zapote perfecto tener witness nada mal farmer cotton con un montón de poques es tan interesante y porque para poner un montón de cosas y comidas y bailen se beneficia mucho de eso buena idea me gustó esta idea de farmer cotton una carta muy olvidada y se ve potente pero y la guardia nada más alfineas no más sirve para jalar una carta es que en mi vector balconecitos conejitos estás jugando todo menos conejitos y talón no sirve el gil de course bien y traxto web scout para ir al campo en de veces una criatura a lo mejor hay un combo ahorita no pienso realizar combo de eso y por eso la tienes pero si nomás lo pusiste porque no tiene nada que tener ponle una básica si es parte de algún combo que es muy posible por ejemplo con tipo de splinter twin más o menos es la idea verdad este yo sé que no directo no hace como directamente con splinter twin pero es a lo que voy a lo mejor parte de eso ya que el rabbit perfecto ya que ya nada mal es perfecta buena idea 10 mil es una forma de ganar el juego en cierta medida pero tienes que llenar el campo siento yo que puedes bajar algo diferente y ganarlo no se me hace tan bueno en el 99 se me hace mejor en la zona de comando siempre cuando te dedicas a un toques y bailen puede ser mejor que ya es mi eso ya depende en el 99 es que es un comandante secreto me en fin y aquí ok aquí está una carta que hace combo con lo que viene siendo calidad guardia ok entendible entonces puedes dejarlo ahí está el combo pero sin keeper pone tesoros ganas vidas perfectos como infinito este con el kiki y el felidad a lo mejor poner el village bell ringer podría ser por favoros fósforos años rossi cotton perfecto para hacer combo ahí está el combo con el basking bus que él si no me equivoco este escurrió bueno y aquí está el combo también escucho a nada mal nantuko bien provisioner esto está bien aquí está el village bell ringer y el wildfire awakener este y convocar va a poner un montón de toques pero es relevante realmente no es tan mala idea sobre todo si puede ser una pieza interesante una carta que nos esperen no es tan mala en este de cultivate farcic final verde pero cultivation perfecto por the common good este se me hace muy ya win more no lo jugaría sobre todo porque no es instantáneo harvey season te está cambiando muy mal con esto no lo juegues preferible mejor un kodama rich este que tienes en el banquillo oro reckoning nada mal natural lo está bien ramp and grow season of the burro está bien la canción de totentance y el sorcery está muy bien interacción presumiblemente artefact mutation hay unos encantamientos perdón hay unos instantáneos que destruyen todos los encantamientos y artefactos del campo no estás jugando tanto si acaso lo que debería jugar es el impactaremos ya los otros encantamientos no los veo y si los pierden no hay tanto lío entonces yo realmente no más dejaría de esto y poner esos instantáneos para limpiar la mesa de encantamientos y artefactos pero bueno es lo mismo aplica para ahora mutation puedes quitar uno poner uno que destruya dos cosas y va a ser mejor yo sé que aquí dice pone que esto que es igual costa de maná que uno no es tan fuerte entonces para mí son huecos mejor una carta que haga lo que las dos sin poner toquen y putin por los charm entendible cord of calling de acuerdo con calling puedes poner una bala de plata adicional cuando llega al campo gracias el juego podría ser parte del combo verdad este bueno no como de la forma de victoria del deck de un truso que van creciendo ya con esta que no manes por champ con tres con tres aquí estás cuando como 4 o 5 y es demasiado se te van a atascar en la mano porque una menos de este efecto marcha de las multitudes está bien caminó el exilio se quiere de ways van guadañas vitalizar en diversas todas las criaturas malo esto es para jugar en coli aquí no a menos que tenga recusión infinita world y tutor está bien a lo falta en win condition cuando el valhalla son bien más interacción unas dos tres piezas de interacción está bien y tabla no interprocesión creo que está bien un poco lenta pero está bien este está convocada pero ya es demasiado para lucir no no lo jugaría feliz de retrit pues no está mal pero también puedes estar y no pasa nada este a lo mejor se con harbert va a causar un impacto mayor splinter twin pues si tiene su combo pero en serio o que le falta puedes prescindir de eso ya tienes que y formas de buscar que quique cosa que con splinter twin no lo tienes las 35 tienes posey yo evit mesa el punto y por favor me de estas bien la mayoría de verdad celestia flor de stand pues si tiene la su plan si está bien esto está bien está bien pues con capón y township para duplicar tus tokens si acaso la mesa se estancó la bonita un chip te puede ayudar estás bien está bien en la lanza siento que estamos muy bien en fin ya por último el deck de yao mod ha visto cartas de humo verdad en fin de humo cuatro manadas 24 protección a humanos pagas una vida sacrificas una creatura que no sea él se le pone un contador menos uno menos uno en hasta una creatura y jalas una pagas dos descartes una proliferas es un deck que pide muchas piedras de maná pide demasiadas piezas de combo pero funciona y esas piezas de combo se quedan en el campo y piensas que no hace nada y luego ya haces tu combo o sea no es por eso digo que aunque pide algunas piezas aunque pueda decir demasiadas funcionan pero hay que ponerle cosas jugables y yo veo te ves antes empezamos bien es un pseudo tutor se puede decir bueno no segundo tutor pero si este ventaja de cartas mejor dicho algo lento pero pues puedes ayudarte con lo que viene siendo pues los rituales que aquí si puedes jugarlos porque hay costes muy altos hallar artista de sangre botgast bugart trauler esto está bien no lo veo mal esta es la base por ejemplo que tiene mi amigo miguel pero enderxar no sirve quítalo por favor es bastante malo es decir es bastante malo este a menos que juegues muy tranquilo pero ya cuando juegues torneos que ya humo puedes jugarlo en torneos no es tan cdh pero lo puedes jugar y va a dar algunos resultados enderxar no te sirve de nada o sea que en minor está bien mensajeros de guerra el resto está bien hanko john hancock joven brodlor está bien y rick para aquí es que es el hijo de yagamoto me van y un gran realmente si es el hijo no que te ayuda no ya ya entiendo qué es lo que hace porque hay que tener un en los comentarios que te fijas de pique a ver es que funcione ya humo ponle piezas de combo kirk es un de como por sí mismo pero ellos funcionan y funciona en la zona de comandante no en el tanto en el 99 porque pues puedes hacer combos de dos cartas si no lo necesitas yo lo veo de esa forma realmente no lo jugaría aquí es que por el flavor a la ñunga el flavor michael jordan aquí está mi caeus ok netherthreator esto está bien es un line breaker porque pone un toque cuando fallece no lo necesitas o fio mancer no soy fan es muy lenta para mí lo jugaría en algún de colgar y tipo palo mid-range aquí siento que tú puedes ser más explosivos sin necesidad del opio mancer pero lo puedes dejar no pasa nada ornitóptero porque es que así lo sacrifico con quien sabe que para que me de cuatro manas a lo mejor es lo que que no va a suceder por uno culamo que está bien pitless plunder está bien que la quita bien shambling gas ándale cuando allí se pone un tesoro te rampea o menos no menos uno ese está bien simulacro solemne warren soltar y de su la porcuta estamos bien ahí pude al aire con background eso está bien de monictuto de boli quinta en pitts one libres de dios finito de avis qué va a hacer con esto es que si claro la mitad del deck y no es kiri es que tengo que ver que en el campo juega kiri que entonces reanima y te está bien toxic de luz está bien un error a más victimizar estamos bien instantáneos caballero ritual cool in the week de árbitual del disco y le estamos bien aquí con esto lo que yo siento es que faltan removals un poco se llama hay como se llama fue el de porfane sería buena idea así puedes quitarle si quieres una lan más y remueva el forzo de espera podría ser remueve la forma de instantáneo te va a servir mucho artefactos reservo está bien signet a su alta por la cita del perfecto perfecto genesis chamber no lo sé es para darle gasolina de jagumot no necesitas no necesito que pongas el contador en criaturas no sé no no me estoy a confesar genes y chamber direccional tal vez man infinito y tres infinitos de muerte si tienes en las hechas tumbas y el algún zombi ton polines el 6 y es combo es por plan solviento veces estás bien en las piedras de maná el bastión está bien carníbalos souls algo explosivo y puede ser hasta peligroso pero funciona necropotencia estamos bien en estos tres caras perfecto no vuelto ron pierce inclination la masacre estamos bien en esto nada mal las 32 con tanto faz manada en esta en esto en instantáneos no es tan complicado nomás trata de hacer mulligan y tener las lanzas aseguradas es donde que pide hacer buenos mulligan huevo está bien cueva de usa que vamos a buscar entiendo que puedes buscar poco capo pero no la veo así como que tan relevante es que si buscó reliquio y tower no tal vez no se puede ser un hueco el de que a lo mejor no la necesitas pero te lo dejo en que lo testes hubo que está bien para que no está bien los pantanos 22 está bien tiene sentar web nada mal castillo cabal cabal cofre es a lo mejor el cabo de stronghold no es tan bueno porque pide pantanos básicos pero eso ya sabrás tú esté a lo digo si te molesta con un pantano más en vez de cabo de stronghold si no te molesta déjalo porque el importante es cabal cofers pero bueno no está mal va por buen camino pero tiene algunos huequitos que pues pueden ser mejorados de acuerdo a tu meta juego más interacción más que nada en fin pues sería todo por esta ocasión espero que les haya gustado el triple de tech de esta semana pues pienso mucho nos vemos en el siguiente